Muchos te dirán que no se pueden cambiar las cosas. Que las reglas del juego las deciden solo unos pocos. Que el camino ya está marcado. Esos muchos desconocen la iniciativa ciudadana europea. Ninguno de ellos sabe que en la Unión Europea tú puedes presentar o apoyar una propuesta de ley. Tú puedes marcar el rumbo. Y no hace falta ser político ni vivir en Bruselas. Para ejercer este nuevo derecho tan solo hace falta una idea, una iniciativa. Piensa en algo que te gustaría cambiar. Puede ser sobre agricultura, medio ambiente, transportes, salud... ¿Lo tienes? ¿Eres mayor de 18 años y ciudadano de la Unión Europea? Pues para presentar una iniciativa solo tienes que crear un comité ciudadano. ¿Cómo? Pues juntando otros 6 amigos más de la Unión Europea. Eso sí, cada uno de ellos debe ser de otro país de la Unión. Bélgica, Italia, Estonia... ¡Cualquiera de los 27 vale! Si tienes la idea y tienes el comité, solo tienes que inscribirla en la página web de Iniciativa Ciudadana Europea. Pero esto no se trata solo de proponer. También puedes sumarte a cualquiera de las iniciativas que encuentres inscritas en la página web. Unos cuantos clics después ya estarás inscrito o habrás apoyado esa idea con la que te sientes identificado. Cada iniciativa necesita un millón de apoyos para ser presentada a la Comisión Europea. En esta fase son imprescindibles la acción y la unión. Pero la recompensa es grande, ya que si lo conseguís, vuestra voz será escuchada y estaréis colaborando con una democracia más participativa. Así que ya no valen las excusas, valen las iniciativas. Vale tu participación. No dejes que nadie te diga lo contrario, porque tú puedes marcar el rumbo.